Mi nombre es Jacqueline Alparo Trejo, yo soy egresada de la licenciatura en odontología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Personal y profesionalmente, esta experiencia me ha ayudado mucho a madurar como mi persona y en el ámbito profesional para saber desarrollarme en diferentes áreas que se me presentan. Uno de los principales obstáculos que enfrenté durante la carrera fue conmigo misma, ya que en algunas ocasiones sentía que las situaciones podían llegar a superarme, pero algo muy importante que me ayudó a superarlo es las personas que están a mi alrededor, mis amigos y mi familia. Mis amigos y mi familia tuvieron un papel muy importante para el éxito durante mi trayectoria académica. Ellos fueron mi apoyo, sobre todo a mi familia, fueron un apoyo incondicional todo el tiempo, fueron quienes me motivaron a seguir adelante, a no darme por vencida, a que en alguna circunstancia que se haya presentado no me echara para atrás y pudiera retomar, ponerme de pie y poder seguir adelante. Mis profesores son excelentes profesionistas de los cuales he aprendido enseñanza para toda la vida, no solamente en el ámbito laboral, profesional, sino en el ámbito personal, en el ámbito humano de mi persona. Uno de mis planes futuros cercanos es seguir estudiando un posgrado en esta casa de estudios, ya que me queda un muy buen sabor de boca de este lugar, que es la Universidad Autónoma de Querétaro. Compañeros, mi consejo que les puedo dar es que esfuércense, no tengan miedo, sigan adelante. Cualquier circunstancia que se nos enfrente durante este camino es seguir esforzándonos y ser valientes en todo momento. La excelencia no es un talento, sino que es el esfuerzo y la perseverancia que día con día hacemos. ¡Gracias!